Y delincuentes ingresaron a una vivienda en las horas de la madrugada y al parecer utilizaron una sustancia para dormir a las personas que se encontraban dentro de la casa. El hurto se presentó a tan solo 20 metros de una cámara de seguridad. Ladrones al acecho, esta vivienda ubicada a tan solo 20 metros de una cámara de seguridad en la calle 20 con carrera 24, cerca de la alcaldía Arauca, fue víctima de los delincuentes en las horas de la madrugada en el municipio capital. Sobre las 3 de la mañana acceden por el segundo piso, se montan en la terraza y se bajan a nuestra vivienda y pues entran a los dos apartamentos, en uno roban un televisor, un computador, un celular y algunas joyas y en el otro pues nos roban las identificaciones, cédula ciudadanía, celulares, pero esto se viene presentando hace más de un año, han robado en diferentes partes de esta cuadra. Para Edwin Cuadros, propietario de la vivienda, al parecer estarían utilizando alguna sustancia dentro de las viviendas para que las personas no sientan el ingreso de los ladrones. No, no se tiene conocimiento, nos informan en la URI que se viene efectuando este medio, este tipo de robo, donde al parecer esparcen algo en el ambiente y pues uno queda totalmente dormido. Pues me autorizaron el examen de toxicología para ver qué tipo de rastro sale en sangre, ¿no? Según Edwin Cuadros, ellos se encontraban durmiendo cuando sintieron que su hijo se despertó a esa hora de la madrugada y se dieron cuenta del robo. Sí, estábamos durmiendo y en ese momento pues el niño menor de año y medio se levantó y nos levantó, hizo un ruido y nos levantamos a ver qué pasaba y pues ahí fue donde nos dimos cuenta que nos habían robado. Los ladrones dejaron algunas huellas y rastros en la pared del segundo piso de la vivienda. Sí, dejaron rastros en la pared por donde se deslizaron del tercer piso hacia el segundo, las escaleras, desconectaron todos los bombillos porque son automáticos al paso de las personas y las puertas las dejaron abiertas, la puerta quedaba hacia la calle. La Fiscalía General de la Nación solicitará los videos de la Cámara de Seguridad de un hotel cercano porque la Cámara de Seguridad que está a tan solo 20 metros no funciona. Nos dijeron que iban a solicitarle al Punta Arena porque la Cámara de Seguridad de la esquina pues no está en funcionamiento, entonces están funcionando solo la Al Punta Arena donde van a ser el requerimiento de las Cámaras de Seguridad. El gran problema para la Policía Nacional es que la mayoría de las Cámaras de Seguridad no funcionan en el municipio de Arauca.